Queridos amigos y seguimos aquí en los Reyes de la Fiesta con una persona que va a participar en este momento en Guerra de Placas. ¿Cuál es su nombre? Marco Antonio Jiménez. Marco Antonio Jiménez y su nombre? Sergio Ortega. ¿Qué piensa usted de este tipo de competencias y el hecho de que, pues ahora sí que su alumno esté presente en este momento aquí? Es una competencia que más que nada está reuniendo toda la afición mexicalense y me parece muy bien para el boxeo mexicalense. Aquí el peleador es la estrella, yo no más vengo a acompañarlo, vengo a darle instrucciones. Él viene a hacer el evento también, viene a formar parte de un gran evento. Es un asunto de equipo. ¿Cómo se siente usted de preparado para poder acabar con su contendiente el día de hoy, Marco? Pues la verdad, bueno, estamos muy tarde del evento, pero nos preparamos lo mejor que pudimos y pues me siento listo para derrotarlo. ¿Cuál es su peso y cuántas veces ha participado en este evento? A peso 85 kilos y es mi primer evento. Pues lo felicitamos, esperamos que gane y esperamos que siga viendo nuestro programa Los Redes de la Fiesta aquí en Televisa Mexicali cubriendo la guerra de placas.